¿Qué es la exposición única en su género? Pues estamos muy orgullosos de ser, de tener una exposición única en su género por primera vez a nivel internacional. Esta exposición tomó más de un año y medio de investigación. Es un proyecto muy elaborado, muy bien pensado. Pero, podría yo decir, uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido este recinto. La diversidad es un derecho y hay que celebrarlo, hay que hacerlo consciente. Y también, por supuesto, pues tiene que haber la denuncia, ¿no? La denuncia hacia los crímenes de odio, la violencia, la falta de respeto, la falta de inclusión y la discriminación a las personas LGBT+. Queremos que el visitante sienta y entienda lo que es la diversidad. Queremos que el visitante entienda lo que es la identidad de género. Entienda que la identidad de género no es algo que uno pueda elegir, sino que es inalienable a los seres humanos. Queremos que el visitante entienda lo que es vivir esa incertidumbre de estar en el clóset. ¡Gracias! 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 Es una exposición que creemos que toca las fibras más sensibles, pero también alude a un enorme conocimiento. Mucha gente no sabe, no conoce bien el tema y por eso lo rechaza. Entonces, lo que nosotros queremos hacer aquí es romper barreras para que el conocimiento genere el respeto. Creo que esta exposición es una apertura total hacia la diversidad. La diversidad finalmente es una realidad y nosotros tenemos que asumirla como tal. Creo que cuando asumimos una realidad con mayor conocimiento nos va mucho mejor. ¡Gracias!